Eres un principiante que aún realiza sus escenas así Con esa cosa molesta y espantosa ahí en medio de la pantalla Quédate en este vídeo porque en el capítulo de hoy veremos cómo pasar de esto A esto Y muy buen día hijos de fruta Les habla el hijo maldito del universo Y estamos aquí reunidos para el capítulo número 3 de mi curso de GTA San Andreas En esta ocasión aprenderemos a cómo hacer nuestra primera escena Todo súper sencillo y accesible Yo ya te enseñé en el capítulo pasado todo sobre el guion mob Así que en este vídeo avanzaremos más rápido Vámonos de lleno al juego Y hola que tal gente Como están yo soy el hijo maldito del universo Aquí estamos de regreso Ahora en este caso para explicar Cómo crear una escena básica Ya revisamos en el capítulo 2 Todas las funciones de las modificaciones que estuvimos viendo a lo largo de este curso Entonces vamos a ir un poquito ya más rápido Para que el vídeo no dure tanto Y más que nada se les haga más sencillo todo esto Y también les recomendé que vayan probando las funciones Ustedes mismos para que pues bueno también vayan descubriéndolo por su cuenta En esta ocasión vamos a hacer una escena súper básica Será una escena de las más comunes o diría yo la más esencial para este tipo de vídeos La cual es una escena de dos personajes interactuando Vamos a colocar los actores Para esta escena solo vamos a ocupar dos Ya saben aquí si le quieren agregar armas le pueden agregar Como es una escena donde están platicando Pues yo no le voy a agregar lo voy a dejar así Y aquí de recomendación las animaciones El de las que hacen la función para hacer como si estuviera hablando el personaje Ya vienen por defecto en el juego Las pueden encontrar en la animación número 60 A partir del 61 perdón Son puras animaciones de hablar como pueden notarlo La más utilizada es la número 63 y 61 Igual ustedes pueden elegir el que ustedes quieran Yo voy a elegir esta Recuerden importante aquí No olvidar este paso Ahora lo que vamos a hacer es avanzar unos cuantos centímetros del personaje Ahí más o menos Y agregamos el segundo Para variar un poco podemos elegir otra animación Para que la escena tenga más fluidez Y no se vea tan repetitiva Igual pueden por ejemplo poner un personaje que se encuentre O sea nada más ahí parado sin hacer nada Como si nada más lo estuviera escuchando Voy a quitar aquí la animación Lo voy a poner aquí Ahora muy bien Como yo estoy aquí lejos No olviden traer aquí al jugador Lo voy a poner acá Damos enter No importa Este no lo vamos a usar Y si ya no van a agregar más elementos Si no van a agregar objetos o algo más Vamos a proceder a agregar nuestro checkpoint Ya está agregado Vamos a activar el camp hunt Para ahorrarnos aquí algo de tiempo Como pueden ver Ya lo puedo mover Incluso aunque no esté la misión iniciada Y una vez voy a aprovechar Para hacer las configuraciones rápidas Aquí yo les recomiendo poner Sensibilidad 2 Y yo voy a iniciar con este primer personaje Aquí es muy importante la colocación de la cámara Ahorita les voy a indicar Vamos a iniciarla Perfecto Miren ya inició Para esta escena La colocación de la cámara es esencial Digamos Si ustedes van a comenzar a grabar Digamos A este personaje El primero Siempre tienen que elegir un lado Del que van a empezar a grabar No pueden por ejemplo Grabar una parte así Digamos De este ángulo Que el personaje Los ojos los tiene mirando Hacia la izquierda Y luego Si ustedes lo quieren cambiar Así Que el otro personaje También esté mirando Para la izquierda Pues esto obviamente Al momento de Ya editarlo Se va a ver mal Porque es como si El personaje estuviera hablando Este con otra persona O sea No se están viendo fijamente A los ojos Que eso es algo muy Importante Para que le pueda dar Ese Ese efecto De que el personaje Está manteniendo La conversación Esto Es una mierda Me cago en esta porquería Ojalá se muera Ese hijo de puta Y si no me entienden Pues bueno Igualmente les voy a estar Dejando imágenes Ilustrativas Para que lo puedan entender Pero si no Se quieren Enredar mucho Solamente Agarren un ángulo Del personaje Yo voy a agarrar este Y aquí Digamos Comiencen a filmar Ya saben que En el video pasado También revisamos Los tipos de ángulos Puede ser este ángulo Que solamente se le vea A partir de las manos Pueden alejarse un poco más Pueden grabarlo entero Al personaje O incluso Si ustedes quieren Hacer una toma Más cinematográfica O un poquito más épico Vamos a hacer un zoom Ahí más o menos Y como pueden ver El fondo Y el enfoque Del personaje Ya es otro Se ve de una mejor manera Mucho más tipo cinemática O más cinematográfico Como ustedes lo pueden notar Y para el zoom Pues ya saben Aquí se configura Yo lo tengo aquí Activado con el número 7 Y con el número 9 De mi teclado numérico Muy bien Ya que terminamos De grabar al primer personaje Pues ahora lo que vamos a hacer Es irnos con el segundo Aquí para que no se metan En tantos problemas Como ya los habíamos Acomodado de frente A cada uno Lo que vamos a hacer Es solamente girar De esta manera Y así no se meten En líos Para que no se pierda Ahí el enfoque Que le queremos dar También pueden ahí Ajustarlo un poquito Digamos Ahí Comiencen a filmar De esta manera Ya tendremos Realizada lo que es Nuestra primera escena De dos personajes Hablando Y a continuación Les voy a mostrar Algunos tips Que pueden usar Para que se vea Un poco más avanzado Su video O que se vea Más profesional Aquí lo que pueden hacer Es ir jugando Con las tomas En este caso Vamos a realizar Lo siguiente Recordando Que los personajes Se miran fijamente Lo que podemos hacer Es elegir A este Vamos a ir moviendo Nuestra cámara Y la pondremos Justo detrás de él De esta manera Igual podemos ajustar Un poquito el zoom Ahí Más o menos El chiste Es que se alcance A distinguir Las expresiones Del otro personaje O más bien Este La cara De esta manera Pueden ir variando Los ángulos De la cámara Para darle más Dinamismo A su escena Pueden aprovechar El mismo recurso Para el otro personaje Nos vamos a la espalda De este ahora Trabajando siempre Del mismo lado No se me vayan A ir para acá O sea No hagan esto Porque luego Se va a perder El ángulo Que le estamos dando Siempre Digamos aquí Una línea Imaquinaria Recta Siempre Nos movemos Desde aquí Nunca nos brincamos Al otro lado Siempre en esta línea Imaquinaria Entonces Ahora nos iremos Aquí a la espalda Del personaje Y aplicaría lo mismo Estamos revisando Que se alcanza Aquí con este ángulo A observar La cara de Guzzi El personaje De lentes Oscuros Y esta escena Ya en el programa De edición Ya la pueden ir Ustedes ahí Acomodando Como mejor les parezca Otro ángulo Muy bueno Que yo recomiendo Es este Que se alcancen A notar Los dos personajes Ahí más o menos Y otro tip Digamos Como este personaje Está callado O sea No mueve las manos Ni nada Lo podemos dejar Así la cámara Firme Pero para este Que si está moviendo Sus manos Lo que podemos hacer Es Ajustando aquí La sensibilidad Entre 0.1 O 0.2 Lo que vamos a hacer Es hacer movimientos Circulares Con el ratón Lentamente No los hagan tan rápido Lo vamos a ir Moviendo lentamente Igual traten de Adaptarse a los movimientos Que hace el personaje Más o menos Ustedes le van a ir Siguiendo el ritmo De como se mueve Como pueden ver Se nota ya la diferencia Se nota como que Más viva Esta animación Como este personaje Pues no No está hablando No está moviendo Las manos Pues lo podemos dejar Así Ya lo repetí O bien Si ustedes también Le quieren agregar Ahí como un movimiento De que está hablando El concepto es el mismo Hacemos movimientos Circulares De forma controlada No vayan a moverlo así Ni muy brusco Porque se va a ver feo Obviamente Y bueno Esto sería todo Ahora vamos a pasar Con el siguiente consejo De este tipo de escenas Muy bien amigos Ahora les voy a comentar El siguiente consejo O tip Que uso yo en mis videos Es para darle un significado A la escena Que estamos grabando ¿A qué me refiero con esto? Normalmente este recurso Que les voy a enseñar ahora Consiste en que Si queremos hacer Que un personaje Se vea superior al otro Vamos a hacer lo siguiente Vamos a mover la cámara Acercándonos un poco El personaje Posteriormente vamos a bajar También unos cuantos centímetros Y vamos a girar nuestra cámara Hacia arriba De esta manera Para que el personaje Se vea como de este tipo Algo así inclinado No sé cómo explicarlo Pero como lo pueden ustedes notar Se ve como que más Imponente el personaje Se le nota como que Se le da más Enfoque a él Y este Truco O este recurso Es muy utilizado Para cuando quieren hacer Que un personaje Se vea más fuerte que otro O que quieren mostrar Que tiene una Autoridad mayor O quieren que se le dé Un poco más de seriedad A lo que dice Algo un personaje Y también existe Lo contrario O sea podemos hacer Que este personaje Se vea inferior al otro Para poder hacer Que se vea inferior O darle ese significado Vamos a hacer lo contrario En este caso Vamos a subir Un poco la cámara Y la vamos a inclinar Hacia abajo Más o menos Traten de que los ojos No se tapen Como este personaje Lleva gorra Más o menos Ahí le voy a enfocar E incluso pueden ir Subiendo un poco más Ahí más o menos Manteniendo igualmente La visión O sea que los ojos Del personaje Miren hacia el otro Y de esta manera Podemos hacer Como si este personaje Fuera inferior O fuera más que nada Alguien de menor nivel Por así decirlo Es muy utilizado También este recurso Para enfocar A personas que son Niños O personas así Débiles Por así comentarlo Y esta sería La manera también De que les puede ayudar A ustedes en sus escenas Para darles más significado Yo sé que aquí El juego pues no muestra Como tal expresiones En la cara Entonces podemos Ir a este tipo De recursos Podemos tomar Estas técnicas Para darle significado A nuestros videos Ya depende de ti O de tu espectador Si estás muy pendejo Y no lo entiendes Pero bueno Entonces amigos Otro tip rápido Que se me pasó Comentarles en el video pasado Es sobre el mod menú De trampas Que ahora mismo Van a ver Para que lo utilizo yo Control Más C Nos vamos a ir ahora Y nos vamos a ir a Fijar la hora Nos movemos con las flechas Izquierda o derecha Y aquí acomodamos el clima Más o menos Donde lo teníamos inicialmente Yo lo voy a poner aquí Le damos enter O con la tecla Que salgan ustedes De los vehículos Y para que se quite ese mensaje Vamos a activar Cualquier truco del juego Yo suelo activar El de Sojam Para que se quite Ese molesto anuncio Y ahora si Continuamos grabando Con lo que estábamos haciendo Blablabla Blablabla Lo que sea Y pues bueno Ese truco también De cambiar la hora Le sirve mucho Para cuando Ustedes Pues Quieren mantener La misma escena Pero no quieren Configurar la hora Sin tener que ir Hasta El checkpoint Y modificar todo En el diom Entonces este truco Les facilita mucho La vida Y ustedes dicen Ah rápido Yo quiero que se haga Más este atardecer Pues lo movemos aquí Y mantenemos los mismos personajes Mantenemos todo Tal cual está Nada más cambiamos El tiempo Yo lo voy a poner así Otra vez Y bueno amigos Esto fue todo Por la escena Del día de hoy En los próximos capítulos Ya vamos a entrar Escenas más avanzadas Por ejemplo Escenas de pelea Escenas de acción Ahora vamos a pasar A nuestro programa Con el que vamos a editar Los videos Vamos a ver Cómo unir estas partes Y que no se vean feas Y lo importante Es de cómo yo conecto Estas escenas Que pueden ser Algo súper básico Pero recuerden Que lo estamos haciendo Desde cero Para las personas Que están comenzando Y pues bueno Sin más tema Vamos para allá Muy bien gente Ahora ya estamos aquí En el Filmora Yo aquí De ejemplo Tomé mis cuatro escenas Ahora vamos a ver Cómo conectar cada una Vamos a iniciar Poniéndola aquí En la línea del tiempo Vamos a Ustedes aquí Eligen su configuración Yo normalmente Lo que hago Es ir colocándolas Y pues les quito el sonido Ya el sonido De fondo Se lo pongo yo Vamos a iniciar ahora Primero que nada Es ir revisando la escena Que si se haya grabado bien Aquí pueden ver Que yo grabé aquí el menú Lo que vamos a hacer es Ahí calculándole Más o menos Donde se quita el menú Unos dos Tres segundos más Cortamos Y borramos Y nos vamos acá Ponemos al inicio Revisamos que no tenga errores Todo está bien Vamos a A ver aquí la segunda También revisar que si Estén bien grabadas Es decir Ustedes pueden ver ahora si La mirada de mi personaje Es hacia allá Y el otro Está mirando Así que al contrario Hacia acá Todo está bien Vamos a conectarla aquí Normalmente aquí Como se nota Muy pero muy muy poco El movimiento de la cámara Comienza unos segundos tarde Entonces lo que voy a hacer yo Y lo que siempre hago yo En cada escena es Dejar pasar unos segundos Le corto Y Lo muevo para acá Para que al momento De que haga corte la escena Se note fluido Ya no se note Ese movimiento de la cámara Al inicio Muy bien Aquí nada más Ustedes calculan El texto que vaya a decir El personaje Bla 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 Y Aquí vamos a meter un corte Y ahora si les voy a enseñar Estas ya son las técnicas Un poquito avanzadas Que les comentaba Aquí lo que pueden Ir haciendo Es jugar Con su imaginación Por ejemplo Ustedes No sé que tan Tan extensa Vaya a ser la escena De sus personajes Hablando Aquí lo que podemos hacer Es lo siguiente Ir jugando Con la escena Depende de la duración Que ustedes le vayan a dar Como podrán ver Aquí se está Viendo como tenemos Al otro personaje Desde esta perspectiva Igual aplicamos El mismo truco Vamos a dejar pasar Unos segundos Y cortamos Y la unimos Y al momento De que miren Como avanza El personaje Sigue hablando Mientras este Le sigue poniendo atención Ahora también Lo que yo suelo aplicar Es viceversa Rápidamente La puedo colocar Aquí arriba Dejo aquí igual Lo mismo Dejo pasar Unos segundos Por si Algo se vio mal Al inicio Y lo acomodo Más o menos ahí También traten De que si Su personaje Está haciendo movimientos Con las manos Traten de coordinarlo Por ejemplo Con esta escena De arriba Creo que no se nota Ahí la diferencia Pero pues Ustedes traten De que El mismo movimiento Que está haciendo Con las manos Lo está haciendo Al mismo tiempo Que aquí En la otra escena Para que no se vea Algo brusco El corte Ahí dejamos También pasar Unos segundos Volvemos Con la otra Igualmente Unos segundos Podemos hacer Aquí meter un corte Y volvemos Con nuestra Escena Digamos Que quieren darle Otra vez El enfoque A este Volvemos Más o menos Calculen el movimiento Que hace con las manos Para que no se vea Tan feo Vemos que aquí En mi último Fotograma Se quedó con las manos Un poco arriba Vamos a buscar Aquí entre la escena Un movimiento parecido Creo que es este Entonces Vamos a meter aquí El corte Y lo haremos Para atrás Vamos a corroborarlo Igualmente Ustedes van a ver Aquí diferencias De la hora Yo así lo grabé Todo feo Nada más Para el ejemplo Pero pues Ustedes van a cuidar Esos detalles De la hora Del clima Para que todo se vea Como si fuera En una sola exhibición Y como podrán notar Ahora sí se ve Un poquito más fluido Y básicamente Pues pueden explotar Este recurso Otra vez Y van a Hacer que la charla Sea extensa Volvemos con la Con la vista Hacia atrás De este personaje Con la espalda Luego podemos Aquí mezclarle Con esta toma Que el personaje Supuestamente Diga aquí algo Volvemos a meter Aquí otra escena Y así sucesivamente Ustedes Ya aquí depende Bastante De la creatividad De cada quien Como ven Ya es una escena Que es súper básica De dos personajes Hablando Ya se ve como Una escena Un poco más profesional Ya no se ve Como la típica escena De solamente Moviendo los brazos Y el otro personaje También Ya le estamos dando Aquí más variedad Esas tomas De la espalda El fondo Se alcanza a observar Más El clima Los detalles Y ahora Pues bueno Otro recurso También Que es muy Utilizado En todos los videos Por mi Es el de agregarle Los cuadros negros O las barras Estas negras Vienen aquí En el filmora Igualmente Las pueden hacer Con photoshop Y ahora si le da Un toque más Cinematográfico También otra cosa Que pueden hacer Es irse a esta opción Corrección de color Y checar el que más les guste Yo suelo utilizar Estos que tienen mi corazón La verdad Le da un tono más Azul aquí En nuestro video Aquí ya depende Bastante del enfoque Que ustedes le quieran dar Como pueden notar Aquí se me da como Que un tono más gris Más serio De hecho Me gustó como se ve Vamos a dejarlo Es el de juego de tronos Vamos a darle ok Y si se quieren ahorrar trabajo Vamos a ir aquí Clic derecho Compriar el efecto Y seleccionamos todo Y nuevamente Clic derecho Efecto de pegar Tenemos que cargue Y ya lo tenemos Si quieren ver la diferencia Vamos a verla Vamos aquí igualmente Con su color Aquí vamos a este botón Vamos a mostrar aquí El antes y el después Si se nota bastante Aquí se nota un poquito más Los colores más Como grises Aquí se notan más cálidos Los tonos Me gustó ese efecto Que le quedó Como te decía Voy a crear la serie Número 45625 De zombies También subir una historia De terror Con personajes genéricos Y una historia Toda pedorra Digo digo Original Menuda mierda Y porque en lugar de eso No creas una historia Original con un buen trasfondo Las series de zombies Son la cosa más quemada Y explotada Del GTA San Andreas Loquendo De seguro Eres de los que ponen Reggaetón de soundtrack Yo también quisiera Pero prefiero seguir Con los estereotipos Y cosas genéricas Que usan la mayoría De loquenderos Chamaco pendejo Que un género musical O temática No sea de tu agrado No es motivo Para decir que un vídeo O banda sonora No es buena Solo porque no se siguen Las mismas mierdas De todos los años También recuerda Que no es lo mismo Crear una historia Con referencias De la vida real A solamente recrear La historia real En el juego Cada quien transmite Su visión Y si no tienes La capacidad Para entenderlo Es que estás bien pendejo El micrófono Chavero por favor Y bien mi gente Bella y bonita Así finalizamos Con el capítulo Número 3 Del curso No sin antes Responder a la petición De mi compadre Y es que Justamente ese tema Lo quería tocar Más adelante Pero bueno Gracias a su insistencia Les dejaré el límite La modificación Necesaria Para que puedan Solucionar el problema Que les enseñé Al inicio del vídeo Y ahora sí Puedan crear sus escenas Para más detalles Lo estaremos revisando En el siguiente capítulo Muchas gracias Por llegar hasta aquí Cualquier duda Comentario O sugerencia Déjamela aquí En la caja De comentarios Yo soy El hijo maldito Del universo Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!